muy buenas gente sean bienvenidos yo soy su amigo vir y en este momento les voy a presentar en este capítulo les voy a presentar qué hubiera pasado si hubiera escogido la opción contraria porque si hay que ver las dos opciones que nos muestra el juego como ya habrán sabido hay un momento en la historia que es el que vamos a ver después de momento donde tenemos que escoger entre dos personajes importantes del juego uno u otro vamos a ver la elección correcta ya la dice en el juego normal yo considero que la elección correcta pero en este momento voy a escoger la otra opción a ver qué nos depara el destino y pues al fin de cuentas tener las dos partidas para que pueda ver necesita la baliza de como decirlo para que yo pueda definir si en el guiso por seis pues escogemos una línea o otra vale vale a partir de que empieza el desastre chicos y espero a ver qué pasa con la decisión de las balizas de las balizas porque si no es así porque si no es así tal vez quieras apurarte pero qué pasaría si hubiéramos cogido al sargento phoenix curiosamente las armas salen volando tenemos a la reina locus nuevamente en la nueva reina locus tenía pues es lo que yo no entiendo a veces lo hacen con intención los desarrolladores porque los tipos llevan tres armas o sea el tipo de la pistolita llevan la arma normal y llevan la secundaria nos fallaste que eres somos lo que pudiste haber sido quizá tenga su cuerpo pero tú no eres mi madre no 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 si hubiera pasado si hubiéramos cogido la otra opción somos un ser completo conectado inmortal tuviste una oportunidad y la despilfarraste viva o muerta, tú, nos perteneces en este caso vamos a coger a JD a ver qué pasa ya tomaste tu decisión Básicamente le dice lo mismo, pero si se muere el otro Parece que JD habría hecho algo más Pero parece ser que es lo mismo Ahora, hay que ver si pasa algo diferente al final Hasta ahorita es lo mismo, realmente nada más cambia el personaje En esta muere Dale y en el anterior murió JD, ¿vale? Lo siento, lo siento, amigo Lo siento JD, JD, lo sé Lo sé y lo lamento mucho También era mi amigo Pero ahora tenemos que irnos Jack Luzas, por favor Ay, sí, mataron a un amigo Sí, sí, muy bien, seguramente Gracias por ayudarme Oigan ¿Dónde está Dale? Ay, no es tan épico Me gusta más el otro Oigan Uy, la lagrimita, loco Lo feeling, loco Lo feeling, loco Lo feeling, loco Oí que necesitan un aventón Oye, Dale Mira a quién Salva a quién Otra vez Te quedaste sin tu amigo De chistes Fals Necesito que todos vuelvan al muro Nos quedamos sin balizas Y el enjambre está presionando De acuerdo Nos vamos Ya lo oyeron Paso redoblado Vale ¿Alguien conoce la mejor ruta Para regresar al muro? Eso no existe Solo ve Entonces sujétense bien Y que no se nos acerquen Vamos a hacer lo que pensé Mierda El rebaño Ya, ya, ya Fals El rebaño Nos va a alcanzar Mierda Delta Aléjelo Trataré de perderlo Cubis aproximándose Vale Hasta aquí todo bien No, Fals Esta no es una mejora Si quieres el volante Es todo tuyo, amigo Tenemos factores ¡Tenemos factores! ¡El Warman! ¡Pieden detrás! ¡Tenemos factores! ¡Un puesto de trabajo! ¡El Warman nos acabará Si no ayudamos! ¡Vamos! ¡Bien, todos fuera! ¡Qué bueno volver a verlos! ¡Únanse con confianza! ¡Vamos Delta! ¡Lo lograremos! ¡Su arma viene hacia acá! ¡Hay que retenerlo! ¡Hay que darle con todo! ¡Fuego! ¡Oye, imbécil! ¡Fuera! Está herido ¡Pero sigue vivo! ¡Pues hay que disparar ¡Hasta terminar con esto! ¡En las amítalas! ¡Bien, todos fuera! ¡Bien, todos! ¡No se mantiene! ¡Dispara el martillo! ¡Conos, limbalizas! ¡No puedo! ¡Sin coordenadas de apuntado los pasaría a ustedes y a media ciudad! ¿Bien? ¿Qué? ¡Jack! ¡No, no, no, no! ¡Jack! ¿Qué haces? ¡Bien! ¿Qué pasa? ¡Jack! ¡Está transmitiendo coordenadas de balizas! ¡Y está anulando mis controles de disparo! ¡Oh! ¡Eres un maldito de... ¡Everward! Y aquí termina Realmente no hay nada diferente en el final ellos me van a salvar el único o muere de él o muere el otro no hay realmente un final que puedas escoger parece ser que es el mismo final supongo habría que investigar cómo sacar si es que existe algún otro final distinto donde sobrevivan los dos pero no creo no creo el final debe ser uno u otro porque en el juego no te dan una opción u otra o sea que yo recuerde no hay en alguna parte donde te dan alguna opción o sea lo que pueda ser por medio de los por medio de los ítems que encuentres todos y te dan un final secreto o alguna otra cosa que tengas que hacer no hay en alguna parte Perdió a su amigo, pues no tenía más que hacer Hizo lo que pudo para intentar salvarla Bueno, realmente no les dio una opción Se puede decir que este fue el mejor final entre los dos Se lo vivieron los dos, los dos Phoenix, pero no sé Siento que no es el final que corresponde Pero bueno, no es el final que nos dan a escoger Y tú escoges uno u otro, realmente es el mismo final No le cambió nada Me hubiera gustado un final donde sobrevivía GD Y por alguna razón Marco fallecerá Ella volverá Lo sé No si la encontramos primero Y pues ya Bueno chicos, creo que es este el verdadero final O los dos finales, realmente es lo mismo No cambia, así que no hay necesidad de escoger uno u otro Salvo que ustedes vean lo que acababan de ver Que es lo único diferente del juego Así que, nos vamos a ver a la próxima chicos Cuídense, esperen y hayan disfrutado del otro final de GZOFAR Adiós Salven a su princesa y estuvieron muchos, nos vemos Ven, suscríbete, comparte este video Ven, a ver GZOFAR Nos vemos en otro video